¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video aquí con Bangs y el día de hoy vamos a jugar sellando a Orochi. Les recuerdo que este evento es temporal y pues no sabré cuándo lo vuelven a sacar, pero pues cuando les aparezca este icono de sellar a Orochi, este que ven aquí del monito gris diabólico, entran y aparecerá pues aquí, ¿no? Sellar a Orochi pues trata de encerrar dentro de las espadas que pone la Kusanagi Sword, pues a Orochi para que no salga, ¿no? Recompensas que llega a dar, sencillo, vamos a hacer rápido esto. Si lo atrapas una vez o lo sellas, si lo sellas una vez te dan esas recompensas hasta sellarlo 10 veces, ¿no? Donde, pues aquí te pueden dar este Orochi Selling Stone, donde puedes usarlo para pues tener un Orochi Frag, ¿no? Espero. Ok chicos, son 6 oportunidades, ahorita me tocó usar una de quinta para una grabación, pero pues no salió, así que vamos de nuevo, ¿ok? Está sencillo chicos, del costado izquierdo, donde está Kyo, pues ahora si no, stop, lo va a detener y los steps son los pasos en los cuales pues Orochi son los que da, ¿no? Podemos regresar donde dice step back, pues si gastamos dinero, que son 5k, pues no es nada, pues podemos tener la oportunidad de retroceder, ¿no? Un paso y me imagino que las espadas ahorita lo llevamos a obtener y ahora sí, hay que adivinar dónde está, bueno, dónde va a pisar Orochi, así que vamos a ponerlo de este lado, a ver si no camina, vamos, a ver dónde más, de este lado, fuck. Vamos, ok, está difícil chicos, no está tan sencillo, de hecho no tiene que salir, maldita sea en este caso, se salió Orochi del círculo, pues ahora que conviene más que las espadas estén dentro del rango de Orochi, venga, por decirlo ahí, está atrapado, vamos a ponerle una ahí, vamos a ponerle otra acá y igual ya se me escapó chicos, ahora sí que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Nuevamente, pues las espadas tienen que ser una combinación perfecta, ¿no? Ahí por decirlo tenemos que encerrarlo, tenemos que encerrarlo a este lado, igual, o sea, me gana el maldito Orochi, tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos, vamos a ver, vamos a ver, por decirlo me imagino que va a ir para abajo, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá y se vuelve a ir el maldito Orochi, ok, ah, fuck, con ese cabrón, ok, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá a este lado, aquí a este lado, aquí a este lado, venga, venga, ah, lo tenemos que encerrar, maldito, y al fin, ah, ok chicos, ahí la cosa es tratarlo de encerrarlo lo más rápido posible, por decirlo, si se va a ese costado, vamos a tener que amarrarlo ahí, miren, se va a mover otro, ok, la cosa no va a dejar de moverse y no van a dejar de contar los pasos hasta que ustedes estén, ahora sí que esté Orochi completamente cerrado, ok, falta uno, todavía, todavía le ha que dar otro espacio, avanza, y hasta que lo tengan ahí completamente encerrado, que no puedas, mmm, el maldito Orochi moverse, ahí queda, ok, ahora sí que la última fue la vencida, este, yo, la verdad, no soy pro en esto, simplemente tenía que hacer el video, y una explicación sencilla, jugarlo, listo, lo sellas, y se acabó, ok, si quieren ustedes volver a jugar, este, a ver, vamos a ver, si quieren volver a jugar, me sacó, según yo, te piden diamantes, dice Rich Max Sealing, ok, creo que nomás, este, compré como unas dos o tres veces, en este caso ya no me deja comprar, creo que son unas por dinero y otras te dejan, ¿cómo se llama?, comprar por diamantes, pero en fin, chicos, ok, sencillamente, pues, si lo sellas una vez, pues pueden darte esta recompensa, no es nada del otro mundo, la verdad, este, ahora sí que es más lo que tardas en tratar de sellar a Orochi, y, pues, las reglas son sencillas, ¿no?, en este caso, pues es, este, atrapar a Orochi lo más rápido posible, pero, pues, hay que tener cuidado de que no llegue al final, ¿no?, como pasó en las, este, en las, en las chanciones anteriores, y ok, chicos, pues ahora sí, espero les haya gustado el video, regalen un like si ustedes gustan, y, pues, más que nada, súper sencillo, ¿no?, hacer que el maldito conejo de Orochi no se mueva, encerrarlo, que no, que no salga de, ¿cómo se llama?, del borde donde ahora sí se encuentra, y tratar de que ya no se mueva en hacerlo en los menores pasos, he visto que lo hace gente en 4, en 6, de hecho, aquí está el ranking, vamos a ver quién lo hizo en menos, en 4, chicos, de Kenpachi, en 6 pasos, y ahora sí que, pues, menos, ¿no?, 8, 5, 7, 4, y a fin. Ok, chicos, un saludo, aquí Vax, y nos vemos en los próximos videos, hasta luego.